Bienvenidos a un nuevo video, los que nos siguen por TikTok saben que tenemos un nuevo dispositivo con nosotros, tenemos el Samsung Galaxy A03 Core Así es de que bueno, hoy vamos a hacerle algunas pruebas con algunos juegos a ver que tal le va a este teléfono Sean bienvenidos a Splashbyte Queremos darle las gracias a nuestros amigos de Ultimate Phone por hacer posible este video Y si tu eres de El Salvador y quieres adquirir este equipo o otros equipos, te dejaré abajo en la descripción los links de sus redes sociales para que los contactes No quiero comenzar sin antes mostrarles cuáles son las características que tiene este Galaxy A03 Core Pues bien, de entrada podemos decir que tenemos un hardware modesto, pero vamos a ver que tal se comporta con los juegos La primera prueba que vamos a hacer es con el juego de Free Fire, que es un juego que no necesita pues muchos recursos y prácticamente cualquier teléfono lo corre Si vamos a configurar los gráficos pues ya vemos que tenemos la calidad en Ultra y la resolución en alto Aparte de eso también nos permite poner los FPS en alto, así de que esta sería la configuración con la que voy a jugar Pues bien, ya contándoles un poco acerca de mi experiencia probando el dispositivo puedo decirles de que específicamente con este juego de Free Fire no siento que haya mucho lag Si puedo notar ligeras diferencias en cuanto a la experiencia con el Galaxy A03 Core y la experiencia que puedo tener en otros dispositivos, pero creo que aún así es disfrutable Un punto importante a mencionar es de que este dispositivo está construido totalmente en plástico y tiene un tamaño bastante justo, no es ni muy grande ni muy pequeño y creo que está bastante bien para jugar Creo que probablemente si a ti te gusta solamente Free Fire podría ser una opción este teléfono, pero bueno vamos a pasar con el siguiente juego que sería PUBG A ver en cuanto a gráficos no podemos pasar más allá de equilibrado y los FPS en media Esto es entendible dado que no tenemos un hardware potente como les mencionaba al inicio, pero pues la experiencia es un poco extraña A ver, por ejemplo, acá estamos en el avión, estamos cayendo y como pueden ver las texturas o los gráficos que se pueden ver en el horizonte, en el cielo son no tan tan buenos Pero bueno, digamos que el cielo no importa porque nosotros solamente queremos jugar y vamos a estar en tierra disparando a otros jugadores Pero bien, en este punto sí que tuve algunos problemas con la partida, específicamente con la configuración que ya les mostré Ya que en algunos momentos al mover la cámara sí que puedes sentir un poco lento ese desplazamiento o se siente bastante lag Con este juego sí que digamos que le estamos exigiendo un poco más a lo que es el hardware del teléfono Y aquí sí calienta un poquito, no lo suficiente como para quemarte las manos, pero sí quiero mencionarles eso Algo que no les había mencionado es el táctil de la pantalla Cuando tú tocas la pantalla pues la respuesta táctil es muy pero muy buena, en ese punto pues no hay ningún problema Pero bien, ya teniendo esta experiencia digamos no tan buena quise bajar los gráficos Y puedo decirles de que la experiencia sí que mejora un poquito Pero en algunas partes cuando tú estás, no sé, en un campo abierto o algo así y mueves la cámara A veces sí que se siente ese lag Vamos con el siguiente juego y espero que tengamos una mejor experiencia Y es el juego de Call of Duty Mobile Aquí directamente en la configuración gráfica no podemos cambiar los gráficos Porque solo tenemos la opción de gráficos bajos Y pues la tasa de cuadros por segundo sí que la podemos cambiar entre media y baja Que bueno, en mi caso lo dejé en media Si comparo la experiencia que tuve con el juego anterior y este juego Creo que le ha ido mejor a Call of Duty Porque sí que he sentido más fluida la partida Y no he sentido tanta bajada en la calidad digamos de los gráficos Que sí, estamos en gráficos bajos y muchísimas cosas, muchísimas texturas no se van a ver bien Pero si lo comparo, o sea, la experiencia respecto al juego anterior Sí que le va muchísimo mejor a Call of Duty Después de haber probado estos juegos quiero aclarar algo Y es que este dispositivo no es para jugar Sino que es más bien para tareas básicas Para tal vez consumir contenido multimedia Pero no para jugar Sin embargo, a pesar de que no es para jugar En algunos juegos como por ejemplo Free Fire o Call of Duty Sí que he sentido un gameplay aceptable Y en otros como PUBG sí que he tenido pues Algunos pequeños problemas a la hora de estar jugando Así que bien, ahora te toca a ti opinar Qué piensas acerca de este teléfono Lo tienes ese teléfono, te lo piensas comprar Cuál es tu juego favorito en dispositivos móviles Deja todo eso abajo en los comentarios Antes que te vayas quiero recomendarte estos otros dos videos Para que sigas disfrutando de muy buen contenido Te esperamos en un próximo video aquí en Splashby